Hey, ok Julio, la cuerrecita Tucano, aquí por Uruguay, desde 12 División, muy placer ahora escucharte, por ahí, segundo colega, ya he estado en contacto de la ciudad de New York, por ahí, porque si no está Julio, repíteme por ahí, el condado que te encuentras, mi amigo, ojalá. Enterado, enterado, este, Tucano, allá por la parte de Montevideo, allá por la parte de Rivera. Escuche bien, allá por la parte de Rivera, frontera con la parte de Brasil. Sí, el condado se llama Bridgeview. El condado se llama Bridgeview, en el estado de Delaware, este, Tucano. A cuatro horas del estado de Nueva York, más o menos, aproximadamente a cuatro horas del estado de Nueva York, este, Tucano, adelante. Ok, Julio, ok, entendido, comprendido, Bridgeview, ok, Bridgeview, ok, Bridgeview, ok, Bridgeview, ok, Bridgeview, a cuatro horas de Nueva York, es un condado, ok, al 100% copiado. Ok, ok, Julio. La ciudad de Rivera, la ciudad de Rivera, la ciudad de Rivera, está a 500 kilómetros, me separa de la capital de mi país, la capital de Uruguay, la ciudad de Montevideo. Yo estoy operando base por la ciudad de Rivera. Mis condiciones por aquí, de trabajo, ciudad Rivera, norte de Uruguay, frontera a Brasil. Sí, una fuente de 70 amperios, la radio, o sea, ESU, ESC, 890, un fototango, 890, con 100 wikis ahora, en el momento de 100 wikis, porque la garantiza su rato, con seguridad, Julio. Y la tenita, una Yagi, una Yagi 3 elementos, industrial, ok, Julio, de fabricación en territorio Brasil. A ver si es cuatro, Julio, cuadrado de Bridgeview.